No llores más, mi pobre corazón He perdido la razón, con tal de ver otra opción Y no llores más, mi pobre corazón Que yo ya me parto en dos Y no llores más, mi pobre corazón Que he estado buscando en mi interior Tal vez un amor para ver la solución Que hay entre tú y yo Pero es mentira Tal vez la vida me deje ver Tras la caída Que no he sido nadie Tal vez en tu baile Y ya sé que tengo Que volverte a ver Y no soy nadie para tu corazón Que he perdido vos Y también la pasión para darte más amor Del que tú ya me das Hace falta vivir Y hace falta llorar Y tú no malgastes más De lo que tú me das No vaya a ser Que encuentre el final Entre tu masión Y tu corazón Y tu corazón No llores más, mi pobre corazón Que he perdido Que he perdido alma Y también razón Para ver otra opción Que hay entre tú y yo Hace falta ver Y con amor Y ahora que no estás Has perdido el lugar Y te albede mi mar Y ahora que no estás Tú no llores más Tú no llores más No llores más Mi pobre corazón Que has perdido razón Y ya no hay otra opción No llores más Mi pobre corazón Que no hay otra opción Que no hay otra opción